Me gusta la manera que tú tienes de ignorarme Y ojalá te guste a ti La manera que yo tengo para dejar de buscarte Y olvidarme de ti Como dicen en mi casa, rájate pa' luego es tarde Que no hay nada pa' ti Dices que no, pero se nota todo lo que a ti te arde Al verme por ahí, ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Ya no estoy sola Estoy con lo mío Tú la cagaste Y hoy estás perdido Qué pena que ya has perdido a esta nena, qué pena No va a conseguirte otra baby más buena Yo tengo de todo lo que a ti te gusta Tengo un burrito de la infeta Todos buscan la receta Una chica fina y sin etiqueta Te llevo cachateando por la banqueta Que tú lo sabes, tengo burrito Yo le pedí a Dios olvidarte, él me lo ha concedido Tú le pedí a Dios olvidarte, tú le pedí a Dios olvidarte, él me lo ha concedido Yo le pedí a Dios olvidarte, él me lo ha concedido Yo le pedí a Dios olvidarte, él me lo ha concedido Yo le pedí a Dios olvidarte, él me lo ha concedido, 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 él me lo ha concedido Yo le pedí a Dios olvidarte, él me lo ha concedido, 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 él me lo ha concedido